Recordando algunas cosas del pasado Te confieso muchas veces he llorado Cuando me veo en tu espejo buscando similitud Quisiera ser como tú, no lo he logrado Tal vez tengas un defecto, padre mío Es no haber nacido con mucho dinero Pero tienes por riqueza tus virtudes El que siempre da consejos, el amigo fiel, sincero Enviérense el apellido de mi padre Del que siempre me siento muy orgulloso Y ser hijo de este hombre es mi fortuna Me hace sentir cada día más feliz y más dichoso Si pudiese algún día al fin recompensarte No me alcanzaría el dinero, padre mío Y con todo el oro que hay en este mundo Tu estaría para pagarte tanto amor, tanto cariño Bendiciones, padre mío, bendiciones Le he pedido al creador todos los días Que te cuide, mi diosito, que te cuide Que te dé junto a mi madre Larga vida Escuchando los acordes de algún tiple Cuando estaba pequeñito, no entendía Que un buen padre es el ejemplo de sus hijos Cada vez que lo tocabas Algo de ti yo aprendía La constancia que has tenido con mi madre Y el ejemplo que inculcaste en tus hijos Son las cosas que nos dejas por herencia Más el hecho que nos criaste Con inmenso sacrificio Cuando tengas que rendir cuentas al cielo Te puedes marchar feliz porque has cumplido Lo encargo que mi Dios te encomenda Le levantaste a tu familia Muchas gracias, padre mío Bendiciones, padre mío, bendiciones Le he pedido al creador todos los días Que te cuide, mi diosito, que te cuide Que te dé junto a mi madre Larga vida Bendiciones, padre mío, bendiciones Bendiciones, le he pedido al creador todos los días Que te cuide, mi diosito, que te cuide Que te dé junto a mi madre Larga vida Ah, 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 ah Gracias por ver el video